Queremos que estas cosas se moderen pues porque imagínense uno del usuario principalmente va que necesita transportarse a sus trabajos, a los médicos. Entonces nosotros queremos que esto se arregle, que llegue a un acuerdo todo pues. Ustedes son solidarios con las peticiones que están haciendo a nivel nacional por esas sanciones por parte de tránsito y todos los problemas que se han venido generando durante muchos años. Pues mire, primero eso es lo que se debe va de que nosotros somos los afectados, nosotros los motoristas somos los afectados porque en dado caso las sanciones que se dan, las sanciones que se dan, la nueva ley que hay de tránsito que si uno reincede con las mismas faltas le cancelan la licencia por seis meses. Entonces, ¿dónde están las autoridades para eso? ¿Cuántas familias son las afectadas en este caso específico Choloma? Bueno, son varios, somos varios aquí porque imagínense de que todos nosotros aquí no hemos trabajado pues. Y entonces, bueno pues nosotros queremos trabajar y todo pero ya aquí ya no se puede ya. ¿Van a esperar cuánto tiempo más va a salir este paro? No sé, hasta que se diga, bueno nosotros los socios no nos han dicho nada pero no sé, ellos son los que disponen de esto. ¡Gracias!